¿Qué es la medicina? Y nos da mucho gusto tenerles aquí con nosotros. No hombre, el gusto es nuestro. Queríamos, doctor, que tal vez nos comentara un poco sobre el enfoque que le da la Universidad Anahuac Mayab a la carrera de medicina. Claro, con mucho gusto. Bueno, nosotros tenemos una misión en la Escuela de Medicina, que es la de formar excelentes médicos, pero no solamente con los conocimientos, destrezas, necesidades y habilidades que requieren, sino imprimirles un sello de humano, porque la medicina básicamente es de las carreras que más tiende hacia el humanismo. Tratamos personas y el enfermo no es una enfermedad. Si es una persona que sufre en un momento dado, él y su familia. Entonces, no nada más es el enfermo, sino todo alrededor lo que le rodea. Estamos haciendo mucho énfasis en una medicina centrada en el paciente, en la persona humana. O sea, no nada más en el aspecto físico, sino en el aspecto psicológico, en el aspecto espiritual, en la esfera social, etc. Todo lo que puede incluir la persona. Doctor, en términos de tiempo, ¿cómo está estructurado, digamos, la carrera de medicina? Con mucho gusto. En la universidad la tenemos distribuida en seis años. Los dos primeros años, básicamente los alumnos toman las materias en la universidad, porque se llaman ciencias básicas, como anatomía, bioquímica, embriología, biología molecular, genómica y proteómetro. Después de alcanzan esos dos años, pasan a los que llamamos ciencias clínicas, donde los alumnos ya no vienen a tomar clases en la universidad. Las clases las toman en los hospitales con los cuales tenemos convenio aquí en la Ciudad de Mérida. Ahí se van y toman sus clases de las materias como cardiología, gastroenterología, pediatría, ginecobstetricia, etc. Y finalmente, cuando terminan los cuatro años, se tienen que ir a hacer un año que le llaman internado rotatorio de pregrado. En ese año, el alumno está completamente interno en el hospital, por decirlo de alguna manera, rota por diferentes servicios en el hospital, y es cuando integra todos sus conocimientos de todo lo que aprendió durante los primeros cuatro años. Al terminar ese año, presenta un examen que se llama examen general de conocimientos médicos, y es un examen que integra todo lo que él debe de saber como médico general para poder ejercer. Aprobando ese examen, el alumno se va a hacer un año más de servicio social. Tanto el internado como el año de servicio social son años calendario, o sea, no son año escolar. Es un año que empieza el día primero de un mes y termina el 31 de los 12 meses siguientes. El servicio social lo van a llevar a cabo en alguna comunidad rural, donde atienden a las personas con escasos recursos que no tienen acceso a una atención médica adecuada. Una vez que terminan ese año, los alumnos regresan a la universidad y presentan un examen práctico que se llama examen de evaluación de competencias observacionales. ¿Para qué? Para que nosotros pasan por diferentes escenarios y en esos escenarios se evalúa el desempeño del alumno, tanto en el aspecto teórico como en el aspecto práctico, porque está interactuando con pacientes simulados. Es importante creo resaltar que durante el año de internado, los alumnos aquí en la Universidad de Nahuac tienen la posibilidad de hacerlo en otro país, de manera internacional. Sí, efectivamente. En la carrera de medicina tenemos esa oportunidad. Hemos hecho convenios con universidades extranjeras. Muchos nos piden, por ejemplo, a España por la facilidad del idioma. Tenemos convenios con cinco o seis universidades allá en España. También tenemos con la Universidad Finisterre en Chile. Y tenemos con la Universidad von Kirch en Alemania. Obviamente, el que se quiere ir a Alemania, pues tiene que saber alemán. Doctor, ahorita estamos en el laboratorio de simulaciones. ¿De qué se trata este lugar? ¿Qué hacen aquí los estudiantes cuando vienen? Claro, con mucho gusto. Bueno, cada vez más en el aspecto, en el área médica, en la educación médica, se ha hecho más énfasis en la simulación como una estrategia de aprendizaje para los alumnos. Anteriormente, cuando no existía esta simulación, pues muchas de las habilidades se aprendían sobre un paciente. Y esto, obviamente, pues puede tener, puede haber problema con la seguridad del mismo en cuanto a traer alguna infección, o hacer alguna, cometer alguna lesión. Y entonces, con la simulación de lo que se trata es que el paciente haga el procedimiento o haga las maniobras que debe de hacer todas las veces que sean necesarias, con tal de que cuando lo vaya a hacer con el paciente ya lo pueda hacer bien y ya se sienta seguro de que lo va a poder hacer correctamente. Esto también ha permitido, o sea, la simulación, supongo, ha permitido que los estudiantes de ANAUAC en el área de medicina obtengan un resultado sobresaliente en un examen bien particular que tienen que tomar, ¿cierto? Sí, es el examen que le decía del general de conocimientos médicos. Aquí, en ese examen, los alumnos tienen determinados puntajes y aquellos que alcanzan un puntaje alto tienen resultados que se llaman sobresalientes. Bueno, chicos, ahí está una carrera definitivamente que, a mi juicio, creo que no me va a dejar mentir, doctor, necesita mucha vocación porque es muy sacrificado, o sea, necesita mucho tiempo, mucha entrega, pero para todos ustedes en casa que están pensando venir y dedicar su vida al cuidado de los demás, la Universidad ANAUAC-MAYAB es una buenísima opción para que usted venga a realizar sus estudios de medicina. Doctor, muchísimas gracias. Muchas gracias, Lili, muy amable y muchas gracias por haber estado con nosotros. Ahí estamos, chicos, seguimos con más NXIT desde la Universidad ANAUAC-MAYAB.